Tu lugar es a mi lado, hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo, cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro, de amar así sin condición Murándote mi amor te juro, sellar por siempre nuestra unión Hoy te prometo amor eterno, ser para siempre Tú y yo en el bien y en el mal, hoy te demuestro Amor, cuánto te quiero, amándote hasta mí Lo mejor que me ha pasado, fue verte por primera vez Y estar así de mano en mano, es lo que amor siempre soñé Hoy te prometo amor eterno, ser para siempre Tú y yo en el bien y en el mal, hoy te demuestro Cuánto te quiero, amándote hasta mi final Hoy te prometo amor eterno, ser para siempre Amándote hasta mi final Hoy te prometo amor eterno, amándote hasta mi final Amándote hasta mi final Amándote hasta mi final lados, y cada que tengo oportunidad, con cursos, lo que sea, y pues poco a poquito, pues, he ido así como medio llevando hacia donde tengo que pararme. Oye, Kevin y yo íbamos juntos en la universidad. Sí. Lo conozco ya hace poco tiempo, pero guau, ¿Eh? La verdad es que andas en todos lados y estás con todo, amigo. Muchas gracias. Me da muchísimo gusto. Y ¿Cómo cómo te encontramos en redes? ¿Cómo le podemos hacer para buscarte? Si queremos llevarle se le mato una chava. Ah, claro que sí, lo que necesite, ¿No? Este, en redes sociales, bueno, yo estoy en Facebook como eh diagonal Kevin Tobar Música, y ahí yo voy a estar subiendo todo lo que todo lo que esté haciendo, videos, canciones, y también tengo un canal de YouTube, se llama igual Kevin Tobar, lo encuentran de hecho súper fácil, este, ahí los invito para que me sigan, y sí, me da mucho gusto verte, de hecho, era muy muy aplicada, ¿Eh? Oye, lo que te iba a preguntar, ¿Cómo era en la universidad? No, era muy aplicada, desde siempre separaban las exposiciones. Qué raro. Y agarraba su papel. Como que no, no sé por qué no te creo, Kevin. Pero bueno, oye, un gusto que sé que nosotros te quedas un poquito. Ay, gracias, igual, claro que sí. Perfecto. Más talento, platicamos más con él. Vámonos, un corte. Vámonos.